Y postulé a esta importante alternativa de profesionalización de quienes trabajamos en los medios de comunicación, en el mundo de la comunicación que nos apasiona. Fue un proceso súper riguroso, súper estricto, pero súper motivador. Que se atrevan a hacer este proceso, que no tengan miedo, quizás por lo que le dicen a algunas personas que es complicado, que es difícil, sí. Es ponerle empeño, dedicación y obviamente llegar a este punto. Es una gran oportunidad y a las personas que han postulado y todavía no han ganado la beca, pues que continúen, no pierden nada intentándolo. Yo soy un claro ejemplo de que postulé, esta es la tercera ocasión que postulé, como les indicaba, y gané. Y nada, pues sigan postulando que en algún momento de llegar a esta bendición, por llamarlo así, porque es una bendición profesional que vamos a tener nosotros. Haber obtenido una beca en una universidad de excelencia como es la UNIR y que además sea otorgada por el Consejo de Comunicación, pues es un honor y siempre lo va a hacer, va a constar en el currículum por siempre. Consejo de Comunicación y Libertad de Expresión y Derechos